¿Te gustaría felicitar a tu madre por este Día de la Madre? Pues bienvenidos al Poder del Androide Verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacer tarjetas del Día de la Madre fácil, rápido y lo mejor, gratis. También te recuerdo que aquí, en la descripción de este vídeo, te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con todos los pasos que vas a ver a continuación, de tal manera de que si te pierdes en alguno de ellos, pues que tengas ese artículo para poder consultarlo. Pero ya verás que es muy, pero que muy sencillo. Bien, ¿qué vamos a necesitar para crear postales del Día de la Madre? Pues tan sencillo como entrar en Play Store y vamos a instalar una aplicación de la tienda. ¿Vale? Tan solo tendremos que ir a búsqueda de aplicación y poner Día de la Madre. Como podéis ver, aquí hay un montón de aplicaciones que nos permiten crear postales personalizadas del Día de la Madre. Yo, sin embargo, he instalado esta, Día de la Madre, tarjetas y marcos. No te preocupes que en la descripción del vídeo te dejaré el enlace directo hacia mi página web donde te incluyo allí el link directo hacia Google Play Store. Así que nada, la descargamos y una vez que la descarguemos le daremos a abrir y veremos una pantalla como esta. La aplicación hay que decir que es gratuita, pero que está subvencionada, como no puede ser de otra manera, con anuncios. ¿Vale? Bien, pues lo que tenemos que hacer es darle aquí a crear marcos. Una vez que le demos a crear marcos, nos va a pedir la primera vez que le demos permiso a lo que sería almacenamiento multimedia, fotos, etc. Le damos a permitir y bien, aquí podemos ver que hay distintos marcos de distintas temáticas, ya sea para mujer, madre, amor, cumpleaños, múltiples, familia, etc. ¿Vale? Pues bien, podemos elegir que queramos, pero hay un apartado exclusivo para madre. En verdad no difiere mucho de los otros, pero la verdad que están más enfocadas a cosas con flores, ramos de flores y todo eso relacionados más con lo que es este día, ¿no? Del día de la madre. Así que nada, tan solo tendremos que elegir el marco de fotos para el día de la madre que más nos guste, en mi caso este. Y aquí lo que vamos a hacer, clic o tocar lo que sería la pantalla para ponernos la imagen que queremos. Le damos aquí y ahora lo único que tenemos que hacer es seleccionar la foto que queramos poner como el día de la madre. Le damos aquí y ya la tenemos añadida. Ahora, si no la vemos del todo bien, pues podemos coger y moverla un poquito para cuadrarla, ¿vale? Ahora, ¿qué más cosas podemos hacer? Pues podremos darle aquí justo abajo para poner la forma, ¿vale? O también, por ejemplo, si queremos añadir otros fondos o otros marcos, ¿veis? Podemos añadir aquí un montón de marcos distintos. Ya es cuestión de elegir el marco que más nos guste, ¿vale? Vamos a poner esto así para cuadrarlo un poco. Y podemos poner, por ejemplo, el texto que queramos. Elegimos lo que sería la letra y podemos ponerlo, no sé, te quiero mamá, por ejemplo, ¿no? Y aquí, pues, le añadimos el color. Lo voy a poner aquí mejor. Te quiero mamá, ¿vale? Y aquí voy a cuadrar un poquito la foto que está un poquito daleada, ¿vale? Pues ya una vez que lo tengamos todo tal y como lo queremos, pues lo único que tenemos que hacer es darle aquí justo arriba a la derecha y le damos a guardar y compartir. Y ya, pues, tendremos lo que sería la foto guardada en nuestra galería. Evidentemente, de vez en cuando, pues, se va a ver un poco de anuncio, pero bueno, le damos aquí a cerrar y listo. Y ya está. De esta manera tan fácil y tan rápida, pues, podremos crear postales o tarjetas para felicitar el Día de la Madre. Lo último que podemos hacer es darle aquí y compartirlo con nuestras redes sociales. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deis a Me Gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al Poder del Android de Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te enseñaré cómo puedes enviar stickers por el Día de la Madre. Aquí una lista de reproducción de tutoriales para Android y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!